Buenos días a los medios de comunicación locales que han asistido a estas ruedas de prensa. Los regionales no han asistido, luego copiarán de vosotros, como siempre hacen, e informar que la agrupación de Izquierda Unidad de Abarán está apoyando, colabora con esta marcha que organiza el Foro Social de la Región de Murcia y la plataforma de afectados por la hipoteca, el PAC. Esto es desahucio, nosotros colaboramos y nosotros nos encargamos de cuando pase la marcha por Abarán y por el Valle de Ricote. Nosotros, desde que conocimos la intención de realizar esta marcha, fue nuestro deseo que pasara por Abarán y por el Valle de Ricote, ha sido un empeño nuestro. Y nosotros, que somos un partido reivindicativo por la igualdad social y que coincidimos con los fines de esta marcha, pues aquí tenemos que estar. No podíamos dejar pasar la oportunidad de que esta marcha pasara por Abarán y por el Valle de Ricote. Estamos en un momento histórico y social muy delicado, y debemos de saberlo, con una crisis que se está cebando con los más pobres y desprotegidos y con una serie de decisiones políticas que están llegando a los hogares de Abarán y de todos los españoles a límites insospechables. Por eso, esta marcha pensamos que es muy importante. Por todo eso, nosotros queremos invitar a los hablaneros y hablaneras y demás ciudadanos del Valle de Ricote a que se unan a esta marcha cuando pasen por sus pueblos, por lo menos cuando pasen por sus pueblos, y que se sumen a esta iniciativa, a esta iniciativa que será el día 10, sábado día 10. Y nada más que decir, lo hemos dicho ya todos, bueno, si eres un parado, si eres un indignado, si estás desprotegido, bueno, unirse a la marcha, el movimiento se demuestra andando y en nuestra casa no hacemos nada. Así que lo que no hagamos por nosotros, ya tenemos claro que no lo va a hacer nadie y debemos, nosotros pensamos que debemos de cubrir esta marcha, si eres un parado, si eres un desprotegido, si eres un indignado, esperamos y contamos con vosotros. ¿Alguna pregunta queréis hacer? Bueno, me gustaría que nos hablaras de cómo fueron ayer las negociaciones con Cajamar. Tenéis convocado una manifestación, al final se suspendió, parece ser que Cajamar entró a negociar. ¿Qué resolución o qué alternativas nos han dado al respecto? Bueno, nosotros, entre ayer fuimos avisados por un vecino de Abram, fuimos avisados de que había un director de un banco que quería darle la acción en pago por una cosa que no estaba justificada. O sea, quería que este ciudadano y su familia abandonaran al país para darle la acción en pago, cosa que no se refleja en el real decreto ley al que se tienen que acoger los bancos. Y, bueno, nosotros, pues la plataforma afectada por la hipoteca movilizó a su gente para venir ayer a movilizarse y apoyar a esta persona por una causa justa. Y, bueno, pues el director del banco, la tarde anterior al día de ayer, cogió y llamó al afectado, le dijo que desconvocara la concentración porque iban a llegar a un acuerdo. Y así se hizo. La plataforma no vino y nosotros desconvocamos. ¿Cuál fue nuestra sorpresa cuando esté afectado, acompañado por mí, porque él me dijo que lo acompañara? ¿Cuál fue nuestra sorpresa cuando fuimos a la puerta de Cajamar y nos encontramos con tres patrullas de la Guardia Civil, más siete patrullas más que estaban en la redonda de Frutas Té? Bueno, un gasto injustificable, estamos hablando de dos personas, el afectado y yo, siete patrullas. Un gasto por ningún sitio justificado. Pensamos que, bueno, se pasaron tres pueblos. Y, bueno, nosotros, vino el director territorial de Cajamar y el director territorial de Cajamar, pues, bueno, le hizo unas proposiciones, que las proposiciones, pues, son que es la hipoteca, el hombre no quiere seguir indudándose ni se quiere ir del país. Este ciudadano se ha partido la espada trabajando en España y de aquí a unos meses va a ser intervenido quirúrgicamente de una enia discal, una operación que, como mínimo, son nueve o diez meses y que ya bastante uno tiene y, como no tiene trabajo, con tener la mala suerte de no poder trabajar. Este ciudadano tiene tres hijos a su cargo de veinte años universitarios, de dieciséis y de doce años. Su mujer trabaja en un almacén de frutas de abarán que puede llegar a cobrar cuatrocientos euros, como mucho al mes. Ese dinero es para comer y este ciudadano siempre ha pagado su hipoteca, incluso cuando estaba en el paro pagaba su hipoteca. Ahora ya no tiene ni paro, ni ayuda, ni nada. Y, encima de todo, está esperando una intervención quirúrgica que de aquí le queremos mandar nuestro afecto y que tenga suerte. Y, nada, pues nosotros fuimos a ayudarlo. El banco, la caja, ha cedido a tener en cuenta una documentación que le tiene que presentar y ha contemplado, después de que entregue esa documentación, la acción en pago si que tenga que salir del país. Es un acuerdo verbal, esperemos que lo mantenga y, bueno, salimos más o menos bien de allí porque ha habido un compromiso verbal de que si con una documentación que tiene que presentar la acción en pago la van a tener en cuenta. Y, bueno, volver a repetir de que fue injustificada las diez patrullas de la Guardia Civil más la patrulla de la Policía Local que estaban a consecuencia de este acto para dos personas que éramos, el afectado y yo. Bueno, pues nada, agradeceros que nos cobráis. Y, nada, pues seguiremos dando información de esta marcha. y animamos al pueblo de Avarán y a todo el Valle de Ricote que se una el día 10 a esta marcha. ¿Qué más quiere decir, Sergín? Hombre, pues que la gente de Avarán, que vaya a sufrir algún revés de esto, que no dude en ponerse en contacto con nosotros, con la plataforma de afectados, con la hipoteca, porque muchas veces estas cosas se guardan en silencio, no se dicen, no se cuentan, ni lo saben los amigos, ni lo saben los familiares, y antes de que ocurran cosas más graves, pues que se acerquen, porque muchos desahucios de esto se pueden paralizar y llegar a un acuerdo con el banco y sobre todo eso… Sí, que cuente con nosotros, que cuente con nosotros, nosotros lo pondremos en contacto con gente que los pueda asesorar y que esto no pasa nada, esto son cosas que pasan y la vida está así y la situación es así, el Estado nos tiene totalmente protegidos y, no sé, parece que quiere que volvamos a las cavernas, ¿de acuerdo? Y no, es un derecho constitucional que tengamos un techo donde protegernos nosotros, nuestros hijos, un trabajo digno y todos los derechos que hemos perdido. Así que aquí estamos, nos paráis por la calle, nos preguntáis, nosotros pondremos en contacto con la plataforma de afectados por la hipoteca y no tengáis ninguna vergüenza ni ningún problema, que todo tiene solución. Gracias.